Muy buenos días, estamos aquí en Electronics, un report de nuevo en laboratorio presentando un análisis sobre el concentrador de oxígeno Freestyle Comfort de Caire Pues bueno, en este caso es pertinente hacer el video porque nuestro querido cliente, señor G tiene algunas dudas sobre mensajes que pues está poniendo la pantalla de cristal líquido de color En este caso este equipo pues es un equipo totalmente portátil En este caso lo tengo pues conectado a la cigarrera fuera de una fuente de laboratorio ajustada a 12.4 volts, el cual se reparó, ya está reparado el cordón Y bueno, también se me informa pues de algunos códigos, de algunos mensajes el cual este equipo está aquí pues mostrando Bueno, primero que nada, lo más importante de este equipo es que su nivel o concentración de oxígeno está en 96% a 260 mililitros El equipo es de 260 mililitros hasta en el modo 5, 1050 mililitros o sea, un litro y fracción de el litro Bueno, en este caso pues la concentración de oxígeno es excelente en todos sus niveles en todos sus niveles, vamos a decir, de mililitraje del equipo desde el 1 hasta el 5 Ahorita lo tengo en el 1 sencillamente por el ruido que haría si lo pongo en el 5 y no va a dejar aquí escuchar bien el tema sobre el cual quiero aquí aclarar Bueno, en este caso la concentración es excelente Tenemos pulsos de salida, ¿no? Tenemos pulsos de salida Cuando prende la parte verde son pulsos de salida hacia el paciente Recordemos, es un equipo de pulso y no es un equipo, no lo es un equipo que sea de flujo continuo Es un equipo de pulsos e inteligente que a nosotros aspirar por medio de cánula inteligentemente el sistema sabe, ¿no? Y lo que hace es soltar aire Soltar aire y luego después lo vuelve a tapar por medio de una válvula que tiene especial, que pues bueno, es una válvula acompañada de un sistema de un sensor que cuando nosotros jalamos aire, sabe el equipo instantáneamente, abre esa válvula y luego la sierra para volver a acumular pues buen oxígeno y bien concentrado En este caso vamos a ver, aquí tenemos el manual de usuario en la computadora, en donde pues dice ser nuestro CAIRE, ¿no? Es el mismo equipo y bueno, vamos a hacer una aclaratoria de dos cosas que marca el equipo Ahorita nos está marcando la primera, ¿no? La primera es esta La primera es sencillamente que pues no detecta el equipo lo que es respiración Ahora, vámonos acá al equipo Vámonos por acá al equipo Más o menos ya tengo aquí identificado en donde empieza lo que viene siendo Los mensajes que este equipo puede dar Ok, aquí está Estados de alarma del Freestyle Comfort Vámonos a la parte en donde viene este símbolo Se fijan, aquí está Y lo que dice es que no se detecta respiración Dice un pitido cada 30 segundos Efectivamente lo acaba de hacer Y acá en la parte aclaratoria dice que no se detecta respiración durante 15 segundos aproximadamente ¿No? O que también puede ser que esté doblada la parte de la cánula, ¿no? Toda la tubería, ¿no? Se activa cuando la pantalla de primera respiración o calentamiento se apaga Lo que ocurre primero Entonces también dice ser que se activa cuando la pantalla de primera respiración o de calentamiento se apaga O lo que ocurre primero Bueno, revise la cánula, ¿se fijan? Lo primero que dice aquí el manual es que revisemos la cánula, ¿no? Que no tenga torceduras, fugas O si el problema persiste, pues que contacte al servicio técnico o el proveedor Me imagino pues que debe de haber algún número aquí en donde podamos nosotros tener esas aclaratorias Bueno, eso es el primero, ¿no? Que no es de preocuparse Porque sencillamente cuando yo voy a extraer oxígeno Fíjense bien por este hoyito de mineralizador Ok Y se quita Al yo respirar Ok Se quita, ¿no? Se quito Bueno, otra de las cosas y códigos que este equipo marca Vámonos un poco más para abajo Es que si nos vamos a la segunda, a la siguiente página Nos encontramos con este código que también marca Y dice frecuencia respiratoria excedida Dice un pitido cada 60 segundos Un pitido cada 60 segundos Dice la frecuencia respiratoria excede los 40 vips por minuto ¿No? O sea, aquí habla de que hay algún problema que pudiéramos tener o que el equipo detecta Si el problema persiste, pues contacte al proveedor Bueno, esta es otra situación que está pasando mucho en este equipo Aunque nosotros ya hemos revisado y no hemos encontrado ningún problema Esto regularmente también se debe a problemas de usuario O sea, problemas de usuario, de cómo respira el usuario O lo que el equipo interpreta en su respiración Porque el equipo, el equipo tiene un sensor Que cuando nosotros jalamos aire, el equipo sabe Y el equipo puede deducir indirectamente Cómo está nuestra frecuencia cardíaca Por eso es que marca este símbolo Pero recordemos, cuando esté marcando ese símbolo Veámoslo bien Veamos bien el símbolo Veámoslo bien que es Pues cuando está marcando esto No necesariamente es que el equipo no esté produciendo oxígeno Ni tampoco significa que no lo esté suministrando al paciente Entonces no hay ningún problema Cuando marque ese código Ni siquiera este Ni siquiera el otro Este es uno Y este es el segundo Así que no hay ningún problema Pero bueno, esto es bueno aclararlo de esta manera Porque sé que en estos equipos es bien común Que esos dos símbolos los marque bastante Siempre, siempre, siempre He recibido llamadas de gente Que siempre me dice lo mismo Marca este y marca el otro Pero créanme que no es realmente de preocupación De preocupación fuera Si nosotros tuviéramos Este número del analizador de oxígeno muy bajo Ese sí fuera un verdadero problema Pero esto que marca No es un verdadero problema Porque es solucionable Al menos este Es solucionable Pues miren Tan solo yo mismo Miren como está mi Mi tubería Está doblada de aquí Ya está doblada de aquí Y esto Esto es que provoca Incluso Que aquí Me esté diciendo algo sobre la cánula Y esto es una cánula Es una cánula Entonces ese es el detalle Pero tenemos un oxígeno grado médico Totalmente 96% Es increíble Entonces No son códigos realmente de preocupación Pero sí Necesitamos Ojear nuestros manuales Que están fácilmente en la web Que podemos Bueno Aclarar tantas dudas Porque miren cuántos mensajes Pudiera mandar Bastantes Así que nosotros Tenemos que poner mucha atención En estos manuales Que los tenemos gratuitos Que no cuesta nada Ojearlos Entonces Pues bueno Esos dos códigos Como ya comento Pues son códigos Muy normales Que le sucede a casi todo mundo Que tiene estos equipos Este modelo Específicamente Y que no habría Motivo De preocupación No habría Porque si está Suministrando oxígeno Tal cual Aquí lo estoy viendo Con este equipo Que analiza el oxígeno Este es un Analizador de oxígeno Aquí lo dice Ultrasonic Oxygen Analyzer Entonces Esto Es lo más importante Esto que está marcando Pues al menos No es falla del equipo Por lo pronto Esto no Esto es Que no estamos respirando O la segunda causa Es que está doblada Nuestra manguera Así que no hay De qué preocuparse O hay que cambiar Nuestra manguera Nuestra cánula Nuestro Lo que tengamos Entonces Es una aclaratoria Para los cuales Tengan este tipo Pues de mensajes En la pantalla De color de este equipo Que no tienen O que no tienen Por qué Preocuparse tanto Tampoco es dejarlo Al ahí se va Es sencillamente Pues si poner atención Y más o menos Si poner atención También a este video documento Para que más o menos Se aclaren dudas Que pudieran Pues surgir Y es lo que estamos presentando Pues aprovecho Ya que estoy O que ya reparé el cable De lo que viene siendo el coche De la cenicera Pero si aprovecho Y pues porque Nuestro cliente Nos pide Que aclaremos esto Pues lo estamos haciendo Y de manera Confiando en un documento oficial De la marca Y el modelo del equipo Muy bien Estamos aquí en Electronic Songrepro Un paso adelante En equipos de cómputo Audio, video, potencia Equipo médico diverso Estamos en contacto Y muy pero muy Buenos días a todos Muchas gracias